¡Wow! ¡Hay mucho viento hoy! Eso es todo. Regreso a casa. Supongo que debería buscar un abrigo. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Mucho mejor! Un segundo. Parece que es tu día de suerte, amiga. Sí. ¿En qué debería gastar este bebé? ¿Por qué será que cuando encuentras dinero en un bolsillo, sientes que ganaste un millón de dólares? ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, cielos! Por favor, dime que no viste nada. Vaya que lo arruinaste, Vicky. ¿Dónde está? Muy bien, sombrero rojo. ¡Perfecto! ¡Ajá! ¡Lotería! ¡Helly! Te extrañé, amiga. Ah, ¿te conozco? ¡Oh, cielos! ¿Estaba segura de que eras tú? ¡Wow! ¡Tengo mucha sed! ¡Oh, bueno! Supongo que tendré que sacar la basura. ¿Es en serio? ¿Qué se supone que debo hacer con este desastre? ¡Ah! ¡Fue asombroso! ¡Deberías haberlo visto! ¡La próxima vez deberías venir con mi... ¡Ah! ¡Mi nariz! ¡Oh, Vicky! ¡Eso debe doler! Pero en caso de que te lo estés preguntando... ¡Así es como se abre una puerta! ¡Ah! ¡Qué hermoso día para hacer algo diferente y almorzar afuera! ¡Oh! ¡Veamos otra vez ese momento embarazoso en cámara lenta! ¿De dónde fue que salió ese pozo? Esperemos que nadie lo haya visto. Prepararse por la mañana puede requerir mucha planeación. Desde desayunar, ir al gimnasio, hasta planchar tu ropa... Tienes muchas cosas en mente para mantener en orden. Y a veces te pierdes en tus pensamientos conforme te mueves como lo haces habitualmente durante tu preparación. Espera un minuto. ¿Me acordé de desenchufar la plancha cuando terminé de usarla? Vaya, tengo que ir a ver. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Ah, bueno. Allí está. Así la desenchufé. Bien. Más vale prevenir, supongo. Bueno, ya estoy lista para irme. Veamos. Le di de comer al gato y revisé mis correos. Pero ¿por qué todavía siento que olvidé algo? Espera un momento. ¿Carré con llave la puerta principal? ¡Oh, no! ¡Oh! A este paso nunca llegaré a trabajar. ¿Por qué soy así? Muy bien. Me haré un almuerzo rápido antes de salir. ¡Aquí estás! ¡Perfecto! Tengo tiempo. Oh, necesito una manicura. Recuerda, si te quedas mirando, tardarás más, Emily. ¡Esta cosa tarda mucho! ¡Au! Bueno, estoy aburrida. ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Casi muero del susto! ¡Cuidado! ¡Están calientes! ¡Bon apetit! Muy bien. Agregaré esta fecha aquí. ¡Cielos! ¡Debo llamar a Emily! ¿Y mi teléfono? No está aquí abajo. ¡Oh! ¿Cuánto lleva esto aquí? Muy bien. No recuerdo haber dejado esto aquí. Así que aquí es donde estaba esto. ¿No sientes que cuando buscas tu teléfono encuentras todo lo demás primero? En serio, Olivia. ¿Qué tan profundos son tus bolsillos? ¡Oh, no! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¡Dónde lo dejé! ¡Wow! ¡Tiene que ser una broma! ¡Qué locura! Piensa cuando lo usaste por última vez. ¡Ah! ¡Wow! ¿Eso estuvo ahí todo este tiempo? A veces lo que buscas está debajo de tu nariz. O en este caso, de tu computadora. Muy bien. Hora de arreglarse para la fiesta. El maquillaje luce bien. Solo un poco de perfume. Mmm. No hay nadie cerca. Quiero oler como un precioso prado toda la noche. ¡Wow, Lana! Tal vez estés exagerando un poco. ¡Ah! ¡Huele fabuloso! ¡Por Dios! ¿Qué es ese olor? ¿Por qué usaría tanto perfume? Cielos, casi no puedo respirar. ¿Acaso una flor vomitó en ella o algo así? Bueno, al menos no pasaste desapercibida, Lana. Lo malo de llevar el teléfono a la cama es que terminas texteando con tus amigas hasta altas horas de la madrugada. Diablos, casi se me acaba la batería. Pero Olivia aún no me ha contado qué pasó en su cita. Bien, déjame tomar mi cargador. Cielos, este cajón es tan profundo como el bolso de Mary Poppins. Bien, lo encontré. Muy bien, vamos a enchufarlo. Me acercaré a mi práctico tomacorriente y... ¿Por qué será que conectar nuestros teléfonos de noche se vuelve tan difícil? Bueno, tal vez porque no alcanzas a ver. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esta cosa? Bien, ya me harté. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mujer herida! ¡Ah! La cinta para empacar. Una herramienta que puede arreglar tantas cosas. Oye, Emily, ¿tienes problemas para hallar el borde de la cinta? Oh, parece que rasguñar no funciona. ¿Alguien está jugándome una broma o algo así? ¿Al menos es una cinta? Vamos, he trabajado en esto toda la noche. Tengo que resolverlo. Tal vez necesito lentes. No, la luz del baño no ayuda. Ah, Emily. ¿Tu agua? Aunque lidiar con cintas puede tomar tiempo, no deberías dejar que se apodere de tu vida. ¡Caramba, casi! ¡Sí! ¡Lo hallé! ¿Por qué me pasa esto a mí? Nada puede estropear un paseo en el parque. ¡Au! ¿Hay una piedrita en mi zapato? ¿Cómo entró allí? ¡Wow! Eso es mucho peor que solo una piedrita en tu zapato. Cielo, ¿se entró toda una colección de piedras? Vamos, esto es simplemente ridículo. ¿Qué talla de zapatos usas, Vicky? Bueno, eso fue todo. La próxima vez caminaré por la acera. Estos videos de YouTube son tan adictivos. Este es mi cuarto seguido. Mi brazo está cansándose. Bajaré esta cosa y seguiré mirando. ¡Oye! ¿Por qué no se queda parado? ¿En serio? Este libro debe funcionar. ¡Oh! ¡Oh, vamos! Si alguna vez has querido ver videos en tu teléfono sin usar las manos, sabes que es todo un problema. ¡Wow! Esas son muchas cosas para un telefonito. ¡Ay! Solamente quiero ver un video. Muy bien, veamos. Estas cosas deberían funcionar. Vaya, esa agua pesa. Bien, pongamos el yogur aquí. Y este enorme garrafón allá. Muy bien, ya era hora. Vaya, sí. Esa Sofía me hace reír. Tienes que estar bromeando. Ya estuvo. Compraré un soporte en línea para el celular ahora mismo. ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.